Me visto, como para acudir a su encuentro, no sé dónde, en qué recodo, el rubor de sus pupilas me llenará los ojos con luces escarlata, me alumbrará la carne sediciosa. Son impetuosos los deseos de dibujar o escribir sobre su cuerpo, como un gato ronroneante que le hurba. Dibujarle con diademas olorosas o deletrearle con mi nombre tantas veces, con grafitis musicales en su vientre. Tal vez esta mañana, o no sé, no sé por qué sus ojos tienen como dolorido el rugido del mar en esta tarde. No sé por qué su voz se aproxima cabriolando de urgencia como tu urgente flor que se marchita. Son tantos los deseos de danzar sobre su cuerpo, de irme gota a gota, sobre la arena olorosa de su desnudez, de embelizarme minuto a minuto, de entregarle la embriaguez de mi bonanza para que una estación sin cataclismos empiece a florecer hirvientes llamaradas. Postulación del deseo de Arpa de Tempestad de Manuel Ortiz Pugliaguari desde La Rioja, Argentina, Ana Ulela La Rioja, Argentina, Ana Ulela